¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Bolívar, provincia del Carchim, pasó por el equipo del Valle del Chota, el Nacional, se fue al Musugruna, volvió al Nacional, jugó en Liga de Quito, volvió al Nacional. Es decir, tuvo tres vueltas al Nacional. Lo importante aquí es que Javier Villalba, a pesar de no ser un jugador titular, consolidado, figura, crack, fue un jugador importante para el club deportivo del Nacional. Y es de esos jugadores que, si bien sabes que no va a ser la figura y el crack del equipo, sabes que es un jugador que va a aportar mucho, sobre todo en la situación del Nacional. Y en este caso, Villalba ha sido comprado por el Delfín. Sí amigos, el Delfín Sporting Club se refuerza con un jugador, como les digo, que no sé si llegará el Delfín a ser titular o no. Para mí, no. Pero es un gran recambio, es un jugador muy interesante. Está entre los 26 y 27 años, Javier Villalba. Como les digo, es muy, muy zurdo. Toda esa banda la maneja bien. Ha jugado de carrilero, de volante de llegada, a ratos de lateral. Pero me agrada más de volante y de carrilero. Lo hace mejor. Eso es amigos, siguen saliendo los jugadores del Nacional. No sé hasta qué punto llegaremos. Pero parece que el Nacional va a quedarse solo con la reserva y no va a jugar con nada más. Esto es muy complicado, como les dije en comentarios amigos, porque no puedes, o sea, no es recomendable que ningún equipo inicie con todos o con la mayoría de jugadores de reserva o juveniles. Porque no hay jugadores que te sostengan. Necesitas gente que, si es que hay un mal momento, sepa salir adelante. Gente que, gente que sepa aguantar las críticas. Gente que, bueno, hasta el Independiente del Valle que trabaja muy bien en formativas. No lo hace amigos. No es que manda a 11 muchachos. A pesar de quedar segundo a nivel de América. En la sub-20 me parece que quedó segundo a nivel de América. No los viste a todos los jugadores del Independiente del Valle saltando a los 11 como titulares. No amigos. Eso no pasa y no pasa por algo. Porque no se puede hacer un buen proceso si mandas a todos tus juveniles. El Nacional está muy complicado y sigue dejando ir a varios jugadores. Bueno amigos, esto es todo. Yo soy Jeff. No olviden de suscribirse y dejar su like. Suscríbete acá abajo. Y ahí nos vemos. Adiós. Hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes. Y en este canal que te dejo acá, que se llama 11 vs 11, lo encontrarás. Y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado, pues te dejo este otro link. ¡Gracias!